Tema 121 La higuera seca Eficacia de la fe y la oración Según vimos anteriormente, San Mateo nos asegura que la higuera se secó fulminantemente. Según vemos ahora, San Marcos manifiesta que los discípulos se dan cuenta al día siguiente de que la higuera que Jesús maldijo estaba seca. Tener fe de Dios es un don divino al alcance de todo aquel que cree en Jesucristo. Sin duda que ahora también se hacen milagros en el nombre de Jesús. Observe este párrafo que acaba de leer. Si tuvierais fe y no titubearais en vuestro corazón, no solo haréis eso de la higuera, sino que aun si dijéreis a ese monte, quítate de ahí y échate en el mar, observe este otro. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a ese moral, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Pregunta ¿Cuál de los evangelistas lo menciona en su evangelio? A. San Marcos B. San Lucas C. El mismo San Mateo En el pasaje de Siervos inútiles somos Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. C. El mismo San Mateo